ha pasado un año ya sabes como cuando tienes una novia lo dejáis pero miras atrás y recuerdas todos los buenos momentos ya jugadores de smite a ver cómo me explico tenías un gato tenías un gato un gato que se murió lo atropelló un coche y un día abres un cajón y ves una foto de él y una foto de cuando estaba vivo no de cuando lo atropelló el coche ya me entiendes y demasiado fuerte no o sea a ver como es que os den venís al directo acá cuando acabéis de ver el vídeo a dar el primate o vuestro gato morirá o la novia también morirá o yo que sé estaba mirando qué vídeo subir hoy ya que estamos en una semana de vídeo diario y bueno estaba echando un ojo a los gameplay que tenía y me dio por mirar cierta carpeta y encontrado oro porque se ve que aún tengo gameplays de cuando estaba ciegue sabéis ciegue no ese modo de juego que era el mejor modo de casual que se ha hecho en smite por mucho que os neguéis a aceptarlo en comentarios y es que como se suele decir ciegue te preparaba para la vida y es que este modo de juego te enseñaba a jugar la línea pero no sólo eso sino que te enseñaba a jugar una línea de dos personas y tener en cuenta la setup del enemigo antes de actuar también te introducía lo básico sobre los ganqueos hacer jungla objetivos y por último luchar teamfights tanto en línea como en dichos objetivos era como un profesor era el modo perfecto casual para enseñarte a jugar a smite con sus problemas sí pero era como ese profesor alcohólico que tenías en el instituto que estaba loco y nadie lo quería de compañeros sí pero al final miras atrás y le pillas cariño a ese profesor yo de hecho tenía tres de esos y se murieron todos de cirrosis años después y esto os garantizo que es verdad esto es historia real os lo garantizo esto es conocimiento antiguo un día nuestro profesor de filosofía llegó a clase se leó un petardo y se lo fumó delante no era tabaco de liar no lo era no por desgracia no lo era de acuerdo lo suspendieron todo ese año pero se fumó tremendo petardo delante de nosotros quiero que me pongas ahora mismo en comentarios qué anécdotas tuviste del instituto que digas tú dónde estoy qué está pasando y qué clase de selva es esta quiero escucharlos en comentarios el caso es que esta gente nos cambiaron ciegue por esta arena barra class barra youtube premium de los huevos que no vale para nada sólo te enseña que este juego puede ser miserable vaya quien iba a pensar que poner un mapa más largo que un día que warchi no sube vídeo iba a ser una buena idea no sé si sólo me pasa a mí o también a vosotros os pasa pero no hay es las que me dure menos de 40 minutos y sólo veo gente haciendo babysit en la torre cada vez que pienso que cambiaron a mi amado sigue por esta cosa me enfado enfado mucho porque si sigue tenía un matchmaking curioso te podía tocar con josé antonio 88 waifu lover 69 una partida o contra camelo 15 en la siguiente pero fácilmente en los que lo jugabais lo sabéis bien el caso es que no había matchmaking y no se necesitaba no estaba siquiera en la misma galaxia de estar balanceado en una partida ibas a reventar y en la siguiente te iban a reventar lo cual es un 50% de disfrute que ya es más que un arranque eso sin mencionar a furrita locada y su increíble afroyita de 54 estrellas linkeada a un susano de 38 con un nombre seguramente japonés seguro que el tío se pasa 14 horas al día en discord con ella ven pelis juntos comparten avatares de anime en twitter y quieres dejar de hacer el parguel a susano se está tirando a otro si no lo habéis hecho ya es que se está tirando a otro acéptalo y al menos diviértete en es might compañero que vives en matalascañas y ella vive en ciudad de méxico cuál es vuestro plan cuál es vuestro éxito en la vida que estáis buscando exactamente quieres dejar de hacer el pajero por favor el caso es que esta gente era la que fastidiaba el modo de juego ya que se podían hacer este tipo de combos en parejita que eran realmente frustrantes para los otros jugadores personalmente lo he jugado a divertirme siempre sin pensar en que es bueno para dicho modo a veces si vamos a trajear a veces menos pero siempre jugado lo que me ha apetecido y es que llevo 11 años jugando este juego y aún no puedo entender que tiene divertido meterte todos los días a jugar los mismos dioses una y otra vez de verdad no lo entiendo y sé que cada persona es un mundo pero me sigue pareciendo que esta gente no disfruta el juego realmente o al menos está perdiendo un punto importante que es la variedad del mismo en cuanto a personajes no es crítica en cada cual que haga lo que quiera yo solamente os animo a probar cosas nuevas que os duchéis de vez en cuando y que paréis de hacer el parguela detrás de las chicas gamer porque lo hacéis y mucho y lo sabéis simplemente que duele aceptarlo y cuando tengas 35 años como tengo yo y mires atrás y te das cuenta de todos los errores que has cometido pues harás lo que cualquier adulto funcional y experimentado en la vida haría como que no ha existido y crear un trauma pero volvamos a ciegue hablando de variedad era el único modo de juego que era realmente variado donde el objetivo más o menos estaba en ganar la partida en tirar los objetivos era lo que te forzaba a hacer ciegue el resto de modos de juego de smite que hay a día de hoy incluido slash el objetivo sí que es verdad que sigue siendo de rival titán pero está más enfocado en reventarse la cara si el objetivo fuera realmente tirar el titán no tendría esos timer tan grandes que tiene que les da tiempo a morir 50 veces y volver ahí a la torre y que no has tirado nada sí que verá que la gente juega como el culo las cosas como son pero es esa variedad que creo que le falta a los modos de juego de smite que ciegue si tenía que la gente no disfrutaba que jaires no ha cuidado y que el furrita cachonda fastidiaba y si de vez en cuando lo meten como modo de juego extra y se puede jugar pero para mí ya no es lo mismo ya me han quitado las ganas de jugarlo porque sé que si me vicio ese modo de juego ya no va a estar después y no sé no me gusta además que era el único modo de juego para jugar cuatro personas porque si sois dos puedes jugar los otros modos de juego incluido ciegue si sois tres pues os vais a jugar una just y si sois cinco pues a conques o arena o asalto o lo que sea pero es que cuando sois cuatro a veces no sabes qué jugar y si te toca el típico guiri tóxico o que es muy malo la experiencia se vuelve muy turbia ciegue era perfecto para lidiar con ese amigo que se instint con discord que estáis en racha ganando todo de risas metes cola y el tío ese se sale faltando diez segundos y dice me tengo que ir seguramente hacer el parguela con furrita alocada sí pero es que era una situación incómoda ese tío estaba creando el mal dentro de vosotros porque estando cuatro cuando erais cinco y faltando cuatro minutos de cola hay varias opciones o aceptáis que ahora sólo sois cuatro y vais a tener que jugar con el guiri o se empiezan a ir todos como si fuera un castillo de naipes de la party hasta que os quedáis dos solos además seguramente sean los dos que no tenéis mucha relación entre vosotros y eso sea lo más probable y estás en un momento que dices ostras si le digo de irme va a pensar que me cae mal pero al mismo tiempo jugarme una arena los dos que casi nunca hablamos y casi nunca estamos hablando sabes ese momento que es incómodo no ciegue salvaba esos momentos ciegue era ese amigo que nunca se iba de tu lado